El PJ convocó a todos los sectores del peronismo. Nosotros somos parte del peronismo, así que hemos estado presentes hoy en un lanzamiento de unidad y más que nada también de trabajo, ¿no? Como siempre lo digo, más allá de la unidad tiene que haber trabajo, gestión, compromiso y eso nos va a llevar a buen puerto. Es firme el apoyo a la candidatura de Jorge Berti. Nosotros estamos trabajando en el Frente Juntos. Lo hicimos de un primer momento con María Eugenia Biesa a nivel provincial, donde perdió la interna y hoy vamos a acompañar fuertemente a Perotti. Eso es algo que nos motiva mucho. Y también hoy Jorge Berti tiene que ser intendente de nuevo. Obviamente que uno ha hablado con Jorge, el espacio nuestro habló con Jorge Berti. Obviamente que queremos un Jorge Berti que tenga muchos cambios que se le hemos planteado porque uno no puede ser o no puede faltar a la verdad. Obviamente que antes de esta charla con Jorge estuvimos reunidos un montón de veces donde le planteamos un montón de cosas que hay que cambiar o que nosotros pensamos que hay que cambiar. Bueno, él está dispuesto a hacer esos cambios. Todo con el fin de mejorar la ciudad, todo con el fin de mejorar la gestión, de mejorar el diálogo con los vecinalistas, con los empleados municipales, de poner en marcha un plan regulador el año que viene. Todo lo que nosotros le propusimos a él, que son cosas que la gente le propuso a nosotros, eso se lo transmitimos a Jorge Berti. Partimos la interna, acompañamos al que gana y ojalá que Jorge Berti nos haga caso o considere un poco lo que nosotros le dijimos para que los próximos cuatro años sea mejor que estos cuatro años. Y es el gran momento del justicialismo en la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos convencidos que a nivel provincial tenemos que ganar a la provincia, tenemos que hacer todo el esfuerzo para que Perotti le pueda dar un cambio de aire a la provincia. Nosotros estamos muy motivados con la elección a nivel provincial. Consideramos que el socialismo con sus errores y con sus virtudes ha terminado o está pronto a terminar un ciclo que tiene un desgaste propio de la gestión y consideramos que Omar Perotti también con el fuerte respaldo de María Eugenia de Bielsa puede poner la ciudad de Santa Fe en lo más alto del nivel nacional. Así que bueno, ojalá se dé todo y ojalá podamos tener el municipio, la comuna, el departamento, perdón, y sin ninguna duda la provincia. Creo que Villa se merece tener un gobierno provincial que le dé más respaldo.